Hoy discrepo Al acertar Hago y deshago Sin calcular ¿Cómo puede el juicio Reconciliarse con el perdón? Debí volver a buscarte Al bar y emborracharnos Hasta ver el sol Acabaré vomitando Todas las flores que jamás te envié Déjame volver Debí volver a buscarte Al bar y emborracharnos Hasta ver el sol Acabaré vomitando Todas las flores que jamás te envié Déjame volver Debí volver a buscarte Al bar y emborracharnos Hasta ver el sol Acabaré Acabaré Vomitando Todas las flores que jamás te envié ¿Cómo será mi vida? Sin ti ¿Cómo no será? Contigo 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 Te vi volver Todas las flores que jamás te envié 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 Gracias por ver el video. 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 Debí volver a buscarte al bar y emborracharnos hasta ver el sol. Acabaré vomitando todas las flores que jamás te envié. Déjame volver donde te vi por primera vez a mi redención. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.